La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la Zona Sur del Estado realizó una donación de computadoras al Sistema DIF Municipal, a planteles educativos y al ganador del Torneo Internacional de Tenis en Sillas de Ruedas, a José Israel Baltasar Victoria. En un evento encabezado por el presidente de la CEMIC en la Zona Sur del Estado, Kel Galván Pelayo, su esposa Marcela Tirado de Galván y la presidenta del Sistema DIF Municipal, Silvia Treviño de Felton, se realizó la entrega de las 12 computadoras. El presidente de la CEMIC dio a conocer que dentro de los proyectos que tiene esta Cámara es beneficiar a la comunidad y además reforzar el trabajo que se hace en las escuelas. También señaló que entre los proyectos que se tienen más adelante es donar computadoras portátiles. Mientras tanto, Silvia Treviño de Felton agradeció el apoyo de esta Cámara y reconoció que estos aparatos serán de gran utilidad para el trabajo y las funciones que desempeñe cada instancia.